Música ¡Alecí, estiman Dust Vivian! ¡Alecí, estiman en la paz! ¡Alecí, estiman אףo! ¡Somos Diablo de Callajos! ¡Alecí, este fra Veo! ¡Somos Ali yo, estiman actress! ¡Alecí, estiman producto o en la paz! ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Eso, eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Who wants that me? Who wants that me won nenhum?! Jorge, you can't do that! Oye, venimos, venimos todos los chamegares! Todos los chamegares! Todos los chamegares! Todos los chamegares, todos los chamegares! Todos los chameganes, todos los chameganes Todos los chameganes, todos los chameganes Todos los chameganes, todos los chameganes Sin miedo, sin miedo Pásenme de nuevo Todos los chameganes, tienen miedo Otros chameganes, otras chameganes Otros chameganes, otra novia Con su mamá Ok, bueno, 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 bueno ¿Listos? Ahí está quinceañana Porque hay unos años, ¿sí? Para que hay unos cámaras quinceañeras ¿Listos? Preparados ¡Vamos a veces! ¡Gracias!